Entre el 15 y el 18 de agosto de 1969 se celebró el que quizás fuera el festival de música más emblemático de todos los tiempos el festival de música y arte de Woodstock La idea inicial de los organizadores era abrir un estudio de grabación y para financiarlo decidieron crear el festival Aunque estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Wall Street debido a varios problemas al final se realizó en una granja de Bethel, estado de Nueva York gracias a Max Jasgur, un granjero local que les alquiló sus terrenos Muy influidos por las noticias que venían de la guerra de Vietnam y por el movimiento estudiantil de mayo del 68 el festival se convirtió en un altavoz para lanzar mensajes de paz y amor Se vendieron unas 200.000 entradas aunque dicen que por allí pasaron más de un millón de personas Tal fue el caos que se formó que tuvieron que habilitar una pista de aterrizaje para helicópteros para que llegasen algunos artistas Una de las imágenes más icónicas del festival es la de dos jóvenes abrazados Nick y Bobby Ercoline los cuales repitieron esa imagen mucho tiempo después El concierto empezó con la actuación de Richie Havens que tuvo que alargar su puesta en escena porque no aparecía el resto de artistas debido al caos para poder llegar al lugar Otros artistas que allí se dieron cita fueron Santana The Who Janis Joplin Kenneth Head y Creedence Clearwater Revival entre otros Cerraría el festival Jimi Hendrix el lunes 18 de agosto a las 9 de la mañana y con casi la mitad del aforo pero su actuación fue una de las más largas de su carrera junto a la banda Gypsy Sun and Rainbows La magnitud de este evento ha hecho que se considere como el mejor momento de los años 60 el mítico festival de Woodstock las ciencias de la compañía la ciencias de la compañía la computación para Spreler ап